Buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé que ahora estén viendo este video. Pero yo estoy muy contento, son las 4.45 de la mañana y acabamos de terminar aquí en Monterrey. Un saludo privado el cual se largó, acabamos de bañarnos y vamos a salir a las 5 de la mañana para ir a tocar a Palenque, ver a Valorantanolipas, vamos a iniciar la producción. Entonces, ya estamos bañados, cambiados, listos. Ánimo. Vamos a ir con autobús, así que, vamos a ir con el hotel de Nuevo, como único muchachos, ya llegamos, llegamos a un cerradito a Palenque, ya acabo de llegar, acá voy a dar la comida, ánimo, ánimo. Acá tenemos a, que tomamos de mi encontrar a cambiar las cuerdas, porque hay que estar a los pendientes. ¿Y tú qué, güey? Acá me sepa, dice que el vergué. Solamente que hasta las 3 de la tarde nos van a dar la habitación. Para que pasen a los hoteles, y llegamos a ver dónde entran. Entonces, a esperar, no hay nada más. Espera de que salgan las 3 de la tarde aquí afuera del, ¿cómo se llama aquí, Pecas? Palenque de Inn. Palenque de Inn. Estamos aquí tomando, presentamos al nuevo staff lleno de pecas. Pirma por 10 años. Acá está el final por 10 años, ya está. ¿Te robando contrato? Aquí estamos tomando un powering. ¿Qué mando es un gallito para el estrés? Que gusto se da el viejo Ay perro Ahorita siguen reportando ya que entremos al hotel Hay que bañarnos hay que bañarnos Salimos a las 6 de la mañana y como les dije me bañe pero como quiera ya se falta baño Estamos a punto del estreno del nuevo estado de la temporada de Monterrey. Lo firmamos por unos 10 años. No lo vamos a llamar, es el encargado de logística. El Chile después de encargar de logística va a estar. Seis años. Seis años la acaban de firmar. Su recompensa, su valor de fichaje fue una playera. Y una despensa. ¿Qué es lo que Pantera? Próximamente una playera de las Ibas. Ya se van los viejones a salvar. Era un sanal y se están decidiendo ir a armar. Entonces, ya se van los eventos por allá de Batrovas. En Guinea de Sonido. Bueno, van a checar que nosotros vamos a quedar a descansar. Ya son las 3. Ya no están adrenando los arquecinos. Vamos a esperar que esta noche nos avienten el Dr. Simis de Peluche. Esperemos salir con los dos. Un Dr. Simis. Es las 3.20 de la tarde. Estamos usando las agitaciones todavía. Estamos en una sala de cine pero aburridos. Seguimos. Seguimos. ¿Qué estás viendo, güey? Seguimos. 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 Estamos en la habitación. Ya estamos adentro. ¿Qué dijiste, güey? Ya. Hasta la verga. Ya. Alguien mandamos. Claro, nos liberaron otra habitación así que nos tocó de 6 para la habitación. Yo solo acabo de dormir con los dejo calvimeños. Pero ya. No hemos listos. Hay que saber malecón y la playa no me la leo, miren. No hemos podido dormir. Ya vamos otra vez, pero ya vamos para arriba porque si hace muchos años. Ya son las que horas, güey. 5.43. Hay que dormir. ¿Dónde vemos, chichas? Ya bañados y cambiados. Como no nos pudimos dormir, nos encaminamos a irnos a la alberca. Yo no traigo shorts. Voy a remangar ese pants. Y la playera no me quise poner eso. A ver si. A ver qué pasa. Ahí habla todo. Míralo, madre. Casi se trajo. ¡Eh, playero! ¡Playero! Ánimo. Vamos para allá. Háblale a tu sección, háblale a tu sección. Sección. Bueno, la neta. Nos fuimos a la alberca, pero venimos a pagar al gimnasio. Disque. Míralo. Mira. ¿Qué parece los niños que andan en el trampolín sin zapatos? Es que lo falen también. ¿Ahí apeditos? Bueno, muchachos, estamos listos. Ya estamos un poquito cambiados. No estamos cambiados del todo. De la falta de la playera. Pero ya estamos peinados. Este es donde nos tocó el maquillaje porque es muy chocolate en el palenque. Pero ya estamos listos. Son las 9, 10, más o menos. No me veo. Son las 9, 10, más o menos. Como por eso en los 9, 10, vamos a estar saliendo por allá. Para el palenque de Nuevo León de Tamalipas. Ando un poquito rojo. Ya sé que me puse. Bloqueador. Pero bueno. Estamos a la orden. He sigo reportando ahorita. Bueno, muchachos. Estamos listos. Estamos saliendo ya de aquí del hotel. Del Poli de Inn. Aquí en Nuevo León de Tamalipas. Estamos contentos. Quédense en el vlog. Que aquí viene. Ahora sí va a pasar lo chido. La neta va a pasar lo bueno. Porque ya no vamos al palenque. Para quien viense. Esperemos que la gente de aquí en Nuevo León responda bien. Estamos un poquito nerviosos. Bueno, estamos a la orden. Ánimo, sigamos a la orden. Ánimo, ánimo, ánimo. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. A punto de abordar nuestra nave de los sueños. Estamos contentos en esta noche. Victoriosos. Ánimo, ánimo, ánimo. Pa' Capi. Vas a Chofi. Con todos los poderes. El flash de la mera cara. No lo veas aquí. Vamos llegando a las instalaciones. Y aquí ya del Pelinque este mes. Estamos acompañando a los viejones. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, carnal, éralo. Y acá frente a los viejones. Acá de mis papás. Estamos, estamos cuadrados. Acá con las piezas de los caballeros. Quienes, mujeres. Esa parte de los caballeros. Se mueren en la puerta. Están un poquito rojos. Ya están los viejones. Nos acompañan el día de hoy. Acá de los tocadas. Con todos los poderes. Y me dices que tú ya no me quieres Ya andamos, venimos listos No saben cuántas ganas tenía Desde hace muchísimo tiempo de jugar este club Obviamente viviendo balanceado Pero seguramente de verdad Agradecido con Dios el destino Que las cosas van a tomar un poquito o un poquito Estamos listos Voy, yo no voy a dejar Oh, yo no voy a dejar Oh, yo no voy a dejar Oh, yo no voy a dejar ¡Vamos! ¡Vamos!